Fernanda Castillo y Rafael Amaya jamás volverán a trabajar juntos, pues no se soportan. Los más fervientes seguidores de la serie El Señor de los Cielos tenían la esperanza de que en su séptima entrega, el personaje de Mónica Robles fuera revivido para darle mayor interés a la producción. Sin embargo, eso no podrá ser posible debido a que los actores Rafael Amaya y Fernanda Castillo actualmente no pueden verse ni en pintura. Y es que tras la caída del rating de la sexta temporada de El Señor de los Cielos, mucho se especuló que para este 2019 se rescatarían los personajes de Aurelio Casillas, el cual fue puesto en coma, y de Mónica Robles, quien fue ultimada en la temporada 5 por sus enemigos. Tras anunciarse una séptima entrega en los foros de internet dedicados a la narcoserie de Telemundo, se mencionó que los dos principales personajes de la producción regresarían renovados y recargados, con el fin de revitalizar al Señor de los Cielos, quien en sus últimas temporadas ya había caído de la gracia de una buena parte de la audiencia que lo solía seguir. Aunque finalmente la séptima entrega sí fue aprobada por Telemundo y se confirmó a Rafael Amaya, a pesar de todos sus problemas personales, la que brilló por su ausencia fue Fernanda Castillo, la cual no fue convocada, a pesar de que su público pedía a gritos que fuera revivida en la serie para hacer frente a Aurelio Casillas. Aunque hubiera sido fácil que los escritores y los productores le hubieran dado una segunda oportunidad a Mónica Robles al fingir su desaparición, lo cierto es que Rafael Amaya puso el grito en el cielo ante tal posibilidad, en tanto es sabido que Fernanda Castillo ya también estaba harta de representar a la bella narcotraficante en la serie. Si bien todas las cuestiones laborales hubieran podido tener arreglo, lo que nunca se pudo superar fue el fuerte rencor que Rafael Amaya le tenía a Fernanda a consecuencia de sus celos profesionales, pues al intérprete de Aurelio Casillas ya le urgía que el personaje de Mónica Robles fuera eliminado desde la segunda temporada para que no le hiciera sombra en las subsecuentes. Poniéndole piedras en el camino, Amaya se fue ganando la enemistad de Castillo, al grado que en un momento dado no podía ni siquiera ensayar las escenas en común, pues ambos no toleraban la presencia del otro en las locaciones, situación que llegó a exasperar a los productores. Llegando tarde a los llamados, criticando sus parlamentos y hasta su apariencia, Amaya no perdía oportunidad de agredir a Castillo, mientras que ella convertida en una furia, se ponía como loca cada vez que Rafael se equivocaba en sus diálogos o en una gesticulación dentro de sus escenas. El ambiente fue tan pesado para ambos que los dos festejaron cuando en la quinta temporada el personaje de Mónica Robles fue eliminado, donde Amaya hasta organizó una de sus fiestecitas al saber que ya no volvería a ver a su compañera de trabajo, mientras que Castillo dejó la producción sin siquiera despedirse de Rafael. La experiencia de trabajar juntos fue tan molesta y traumática que aún a bastante tiempo de esos hechos los actores siguen guardándose rencor. Tan es así que en una reciente entrevista, Fernanda Castillo dejó claro que no tiene contacto con Amaya desde que salió de la serie hace un par de años y reiteró que está harta de que le pregunten por él, pues hasta la fecha no tiene ningún tipo de relación con el actor. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.